casos y eso está sucediendo, se está replicando en la mayoría de los países, así que por favor cuidémonos más que nunca. Y Graciela tiene un invitado en relación a esto que volvió a resurgir con fuerza. Qué desgracia para esta Navidad. Pero bueno, hay que cuidarse. Graciela, ¿con quién estás? ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto, Dani, tenemos que darle la bienvenida al doctor Eric Barrios, que nos va a despejar todas las dudas sobre los primeros auxilios en el tema del COVID. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar estando en casa con alguien de nuestra familia teniendo COVID o tal vez alguien cercano a nosotros? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación al programa. Explicarle a todos los televidentes el cuidado y los pasos a tomar para que nosotros no lleguemos a contagiar tanto de que salimos de la casa y entramos a nuestra familia a contagiarnos. En este caso tenemos variedades de barbijos aquí y lo que yo voy a puntualizar de los barbijos son los que nosotros vamos a utilizar porque no todos los barbijos tienen todo el patrón en sí de seguridad. Nosotros tenemos que usar barbijos que no sean de tela. Por ejemplo, estos barbijos que son de tela simple no nos ayudan en nada. Estos barbijos no sirven, no nos ayudan, no nos aportan nada. No nos protege en lo absoluto. Exactamente. Entonces, todos estos barbijos que nosotros tenemos con una protección extra y con la protección y con las garantías que nosotros tenemos las empresas que nos proveen los barbijos, ahí sí es un buen barbijo de protección. Tenemos también los guantes. Los guantes también nos van a proteger en caso de que nosotros tengamos algún contacto con algún familiar o algún conocido a alguna persona con COVID. Perfecto. Tenemos la parte de la higiene, la parte de higiene que tenemos el jabón y la parte de sanitización sería con alcohol al 70%, que eso tenemos que usarlo constantemente antes de entrar y después de la casa o en contacto con otras personas. También tenemos el traje de bioseguridad. Bien. El traje de bioseguridad comprende en todo el cuerpo protegido con un cierre herméticamente sellado como para que no entre y lo que es la capucha, ¿no? Perfecto. La capucha. Tenemos las gafas y lo que es el tema del barbijo. ¿Por qué nosotros es importante que protejamos los ojos y la parte de la mucosa oral y lo que es la mucosa nasal? Porque es ahí donde nosotros vamos a tener el contacto, el contacto donde contagio. Entonces, lo principal es la protección, la protección en las mucosas, tanto ojo y boca y la nariz, ¿no? Ok. Doctor, perdón que lo corté. Si nosotros vamos al súper, a un mercado donde nosotros, bueno, vayamos y haya mucha gente aglomerada, vamos a agarrar cosas, vamos a agarrar, no sé, una latita de atún. Necesito ir con estos guantes, ¿cierto? Guantes y alcohol. Guantes y alcohol es lo fundamental ahora para protección. Tanto de la... Acuérdese que nosotros cuando vamos al supermercado tenemos que volver a nuestras casas y tenemos familiares. No sabemos quién lo ha tocado más ante ese producto. Claro. Entonces, la protección ante todo, ¿no? La bioseguridad que nosotros tenemos que tener tanto afuera como dentro de la casa. Por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra casa un enfermo de COVID y tenemos que cuidarlo porque tal vez es mi marido y él está con COVID, está en su cuarto, estamos en cuartos diferentes. ¿Cómo tenemos que hacer para cuidarlo? Yo lo tengo que alimentar, tengo que cocinarle. Bueno, ¿cómo sería la manera de desinfección para que él no me contagie? Ya. Nosotros tenemos que, obviamente, tener el alcohol a la mano, tener los guantes y tener la protección que había mencionado, lo que son las gafas y lo que es el barbijo, ¿ya? En todo caso, si nosotros estamos en una sospecha de COVID, fiebre, toda la sintomatología que va a tener, fiebre, malestar general, etcétera, nosotros tenemos que tener a la mano el... tenemos que tener el test, el test en casa. Esa es una prueba rápida, ¿cierto? Esa es una prueba rápida donde nosotros vamos a saber ya cómo manejarlo al paciente y derivarlo al médico para que le haga su respectivo tratamiento. Esta prueba no es necesario utilizarla cuando uno está en duda, ¿cierto? Sí. Porque en los primeros días no reconoce la prueba si estamos positivo o negativo. No reconoce, pero ya nosotros vamos a estar con la satisfacción que ya le hemos hecho la prueba al paciente y ya vamos a acudir a un sanitario para que le haga el respectivo tratamiento. Perfecto. Ok. Entonces, estamos viendo que la doctora se puso también otro traje. Sí. Este es un traje ya para la cuestión de salud. Tenemos el traje de base, ya el enterizo y tenemos la protección extra, ¿no? Que sería un delantal. Esto es muy fundamental para todas las empresas que manipulan pacientes o empresas que están con sus trabajadores en masa, ¿no? Por ejemplo, lo que podíamos tenerlo en las empresas sería el traje de abajo, el traje blanco, que es un enterizo donde lo protege al trabajador. Entonces, hay que ver que el trabajador también va a casa. Ahora, una duda, doctor. Perdón que lo corte. El traje blanco que ella está teniendo debajo del azul, ¿puedo ir a realizar mis compras con ese? ¿Y cuál es la manera de desinfección a la hora de llegar a casa? Ya. Puede ir a hacer las compras. Al llegar a casa, tener solamente un lugar, un espacio especial donde van a ir todo este tipo de ropa especialmente y desinfectarlo también con alcohol o tener con agua y puede ser que yo también use lavandina. Perfecto. Entonces, para desinfección. Y tomarse un baño y desinfectarse enteramente y desinfectar las partes y el área donde usted ha llegado con la ropa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante que usted pueda despejar todas estas dudas. Ya lo saben ustedes, cuando lleguen a casa pueden tener una canasta para que puedan colocar toda la ropa con la cual ustedes se están llegando de la calle, los zapatos, absolutamente todo, desde los guantes también hasta los lentes. Es muy importante que usted pueda cumplir todos estos métodos para que todos estemos sanos y así el rebrote sea evitado. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Gracias a usted por invitarme y bueno. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué tenemos en el estudio, Dani?